Bueno, nosotros vamos a buscarlo al señor Sergio David Robles, que trae mucho deporte. Hola, Tanito. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes para todos. Un placer. Arrancamos viendo lo que habíamos prometido, los goles de Messi. Victoria 7 a 2 del PSG, líder de su grupo en la Copa de Campeones de Europa y una goleada histórica para el equipo francés. Y esto demuestra el buen momento de Messi, ¿no? El rival es el Maccabi, un equipo de Israel. Uno dirá un rival menor, es cierto, pero venía de hacerle lío a la Juventus, que de hecho está muy mal en la tabla de posiciones, ya sin chance de clasificar porque solo queda una fecha en la Copa de Campeones de Europa y está muy, muy mal ubicado. Para el PSG, la clasificación absolutamente asegurada. Es líder el equipo francés con 11 unidades. No tiene demasiados problemas para clasificarse el equipo de Lionel Messi, que ha ganado, insisto, sin problemas, sin soles altos y el detalle es que Messi marcó dos goles. Y esa asistencia a Neymar que estoy viendo ahí. Muy lindo, ¿no? Muy lindo. Aparte, Messi... Dos goles de Mbappé también, esto hay que decirlo. Ustedes saben que Mbappé viene de ser un tipo polémico en su equipo. Viene de... bueno, lo acusan de querer tener protagonismo, de no tocar la pelota a sus compañeros, de ser un poco marfón. Ahí está el segundo de Lionel Messi, dos lindos goles del Rosarino para la victoria 7 a 2, repito, de su equipo, que es líder de su grupo, el grupo H11, tiene junto con el Benfica y la sorpresa acá, sin dudas, es la eliminación de la Juventus, que tiene tan solo tres unidades, al igual que el Maccabi Haifa, el equipo de Israel. 7 a 2 la victoria, llega bien Messi. Esperemos que en lo que queda, que no es mucho, no tenga ningún inconveniente y pueda sostener este buen rendimiento. Qué jugadores que tiene, ¿no? El PSG uno lo ve, es impresionante. Después le cuesta mucho en Europa, eso también es cierto. Pero en esta primera ronda al menos no ha tenido sobresaltos, tres ganados, dos empatados, sin derrotas hasta el momento para el equipo francés. Última fecha, Juventus en Italia con el PSG y el Maccabi Haifa, perdón, en Israel jugando contra el Benfica. Allí lo que se va a definir es el primer puesto, nada más, ¿no? Porque tienen 11 puntos el PSG, 11 el Benfica y con tres unidades aparecen. El Maccabi y la Juventus. El detalle es que el Maccabi y la Juventus jugarán, en todo caso, para tratar de meterse en la segunda etapa de la Europa UEFA, la antigua Copa UEFA. Ahora, el detalle también es que el PSG va contra la Juve, que es complicadísimo, y el Benfica contra el Maccabi, te puede quedar segundo PSG y te toca un titán en los octavos. Claro, tal cual, efectivamente, eso puede suceder. Así que veremos cómo se desarrolla, pero para nosotros lo más importante, más allá de cómo le vaya al PSG, que le vaya bien a Messi y que no seleccione nadie, porque resta muy poquito. Recuerden, para la lista final, que se tiene que dar el 14 de noviembre, y así tendrá que elegir 26 futbolistas, el técnico argentino, para representarnos en Qatar, un día que comienza el 20 de noviembre. No falta absolutamente nada, queda muy poquito para ese Qatar-Ecuador, que será el primer partido de la Copa del Mundo. Muy bien.